Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos al canal y hoy en espectáculos Magali Medina da con palo a Tilsa Lozano por preguntar a tarotistas si la cuarentena se extenderá. Y es que la hurraca tildó a la exconductora de televisión de Irresponsable. Pues en medio de la cuarentena la empresaria Tilsa Lozano quiso saber si la cuarentena por el coronavirus o COVID-19 se extendería en el Perú y para ello le hizo la pregunta a la tarotista Mónica Galeani. Tilsa Lozano, por ejemplo, ya no sabe qué hacer. Entonces se la quiere dar de opinóloga, ¿no? ¿Y qué hizo? Entrevistó a Mónica Galeani, esta chica que es viviente, creo que el tarot, lee el tarot. Y le pregunta a ella, a una tarotista le pregunta, a ver, a ver, suéltame el video, por favor, todo es al principio. Hay una pregunta que se repite cada rato, no la quería decir, pero la voy a tener que hacer. ¿Se extiende la cuarentena o no se extiende la cuarentena? Tras pasar la nota, la urraca arremetió contra Tilsa Lozano por ser muy responsable en estos momentos que la pandemia ya llegó al Perú. Ni que sus cartas fueran Vizcarra, el ministro de Salud, ¿no? No, 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 un decreto, un decreto ley es eso. No pues, ahí la adivinadora está también adivinando y está diciendo lo que opina, no que sus cartas. Pero la única que le cree eso es Tilsa. Magali Medina le recordó a Tilsa Lozano por qué está fuera de la televisión, según ella. ¿Cómo le va a preguntar eso irresponsablemente a una tarotista? Con razón la sacaron de todos los programas de televisión donde le daban la oportunidad de tapar todos los huecos. Por eso está fuera, en su casa en cuarentena. Finalizó la periodista. ¡Suscríbete al canal!